Hola, mi nombre es Raúl Cancino, soy muralista de la comuna de Rancagua y hoy les voy a hablar un poco sobre la exposición Tachado, que nace desde un grupo de amigos pintores con los cuales conversamos sobre la problemática actual de la tecnología en el cotidiano de las personas. Cada uno de estos artistas, desde su visión, ha plasmado una obra con un sentido que hace una reflexión en torno a la tecnología. Esta exposición nace como una idea de representar el arte urbano desde la visión de muralista y grafitero, trayéndolo a un espacio más formal que acá el Centro Cultural de Espacio de la Merced. Con el financiamiento de la Corporación Cultural de Rancagua, se logró realizar estos soportes que le entregamos a cada uno de los artistas y el compromiso de cada artista de reflexionar la temática que habla sobre la tecnología y cada cual, dentro de su estilo, presentó una obra con un mensaje de reflexión hacia lo que estamos viviendo actualmente y el futuro con la tecnología. Invitamos a todas las familias de la comunidad de Rancagua, a ver esta muestra de grafite y de mural de arte urbano en formato de galería acá en la sala de exposición de Iglesia La Merced está disponible durante todo el mes de octubre desde las 10 y media hasta las 2 de la tarde y luego desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde así que estoy invitado a que vengan a ver estos cuadros que están muy buenos y el mensaje sobre lo que estamos viendo hoy de la tecnología que es súper importante así que los dejo a todos invitados y no se la pueden perder